¡Garraquía! ¡Dinos lo que hicimos! ¡Un ex-menor de su misión! ¡Las estrategias del pachuchón! ¡Ellos pachuchón! ¡Eso es un pachuchón! ¡Le pidieron permiso al dueño! ¡El dueño de Marte! ¡Listo que ya no moría! ¡No! ¡Dejaron al perro! ¡Ole patearon su madre! ¡A los perros! ¡A los perros! ¡A los patear! ¡No! ¡A los perros! ¡Acariciaron al perro! ¡Nos acercamos lento y suelto! ¡Y esta acarició un perro por primera vez! ¡Un ex-menor de su misión! ¡Ya sabes, señor! ¡Y por eso te has ganado una vida!